La fuerza de la palabra presenta No tenemos nada los mexicanos que andan haciendo con prácticas culturales que no nos corresponden Lo que sí debemos hacer es preservar nuestras tradiciones En el caso de Sonora, nosotros le invitamos a darse una vuelta en la víspera de la celebración del Día de Muertos A los municipios del sur de Sonora, allá en Echojoa, en Abojoa y en otros municipios Se acostumbra celebrar a los muertos en la noche anterior al 2 de noviembre Y aquí en Darmosillo, bueno, ya nos hemos dado oportunidad de visitar algunos panteones Y nos ha dado gusto encontrarnos con camposantos limpios Y que ofrecen facilidades a las personas de la tercera edad y a aquellos que tienen alguna discapacidad Así que vamos pues rescatando nuestras tradiciones mexicanas Que Halloween y que Ocho Cuartos ¡Saludos!